de lo que pasa en la granja hoy vamos a bajar de estetes así que con el guichito mi abuelita cuando salgo de casa me dice que jesús te ayude y le tomé la palabra jesús está haciendo algo preparando medicina amigos esta vacuna que estamos poniendo es de circuvirus el circuvirus ataca nuestros fuercos y hace que estén muy bajos de peso muy delgados las orejas muy caídas y hay veces que se hacen como si fuera panza de vaca la panza se les llena de agua y aparte de eso también es un problema muy recurrente que en vez de estar comiendo churrito tomando su atole lo único que hacen es trompearse el ombligo entre ellos y chuparse el ombligo el día primero se ponen en esa caja se cuenta cuántos lechones son se pesan se vacunan antes de salir y después de haberlos pesado se suben a la el primer viaje fueron 5 camitas un promedio de como unos 10, 11 lechoncitos por cama entonces vamos a bajarlos aquí conmigo señores aquí es que ya comenzamos a llenar nuestras salas tienen mucho tiempo vacías, tienen que tener un tiempo de reposo, sus salas son las que les mostré en otro video encalando entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser ofrecerles comida a los puerquitos churritos del cero estos puerquitos, el compañero que ya vieron a Chue, el sus, él es el que se encarga de los puerquitos después de que nacen entonces él siempre les ofrece churrito y atole, entonces cuando llegan conmigo yo no batallo nada porque los puerquitos ya llegan sabiendo que es el churrito, saben que es lo que es el atole entonces me llegan a trazar puerquitos de estos, no batallo yo al momento de ofrecerles atole porque comen rápido pues ya saben que es atolito y rápido llegan a comer, el churrito también, no batallo nada por el tamaño que tienen si acaso les voy a ofrecer unos 3 días churrito más del cero y después lo voy a cambiar a fase 1 si cuesta que les mostres de fase 0, entonces como ya vienen muy grandes los puerquitos de él sería unos cuantos días del cero, después del 1 también va a ser muy pocos días porque ya van a tener el tamaño y el peso para darles fase 2 entonces continuamos esta es la importancia del cuidado que le dan los maternistas a tus lechones cuando te llegan tus puercos recién destetados y ya están haciendo esto, ya están comiéndose una chulada porque así conmigo llegan y si iban a perder no sé 400, 500 gramos por la destetada y el estrés ya no pierden nada de peso eso es por hacer kilos entonces esto se le agradece mucho a los maternistas, al amigo Chuy, ahí estamos no sé si lo notaron pero hay unas camaditas de lechones que traigan diarrea, una diarrea amarilla yo siempre lo que hago es preparar tierra con cal para combatir esto, yo veo que si tus lechones parece que están como caramelizados o muy llanos de diarrea le devuelves poquita cal con tierra y esto hace que se limpien, de un día para otro están limpios y se les quita la diarrea que se los recomiendo mucho, no les hace daño a tus lechones, no les afecta nada, así que inténtenlo es uno de los destetes más conflictivos que tengo porque es muy frío, entonces aquí en el día voy a estar viendo como reaccionan los cerdos pero por lo mientras están recién estetados aquí abajo y están todos amontonados entonces quiere decir que tienen frío, no se sienten cómodos, entonces lo que voy a hacer aquí va a ser cerrarle ahí, ponerle lule de lado a lado para que les tape un poco el aire y a veces se comienza a calentar, ya si vemos que eso no funciona así ni igual así en todo el día, se ve en las noches comenzar a taparle con estos zules estos zules, estos zules te abarcan lo que es toda la cama, la deja tapadita, entonces vamos a ver que es lo que procede, vamos a echarles igual su tierra con cal como les pusimos a los de allá y esperar echarle ganas a ver que pasa, estamos apartando, estar al cuidado de ellos, estar pendiente para que todo marche bien entonces sería mañana medicarlos de nuevo, no es otra inyección a cada uno, para que estén un poco más seguros y aquí tengo estos cerditos que están pintados con rojo, se nos acabó la vacuna que estábamos poniendo allá arriba entonces esos los aparto para mañana ponerles, para ponerles su vacuna mañana y ya poderlos acomodar en las camas como demás así que vamos a seguir de nuevo entonces así nos despedimos de este video de los destetes, así es como se bajan los puerquitos entonces nos vemos, no olviden suscribirse, denle like, activen la campanita y nos vemos